Hola lindas, hoy les traigo un maquillaje super fácil para Halloween Así que empecemos, espero les guste Bueno lindas, esta es solo una opción Porque ustedes pueden hacer un maquillaje más facilito Y ya después pueden maquillar su rostro como les voy a enseñar más adelante Gracias por ver el video 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 Bueno lindas, aquí como verán yo hice un cut face Un poco difícil, sí, pero bueno si no pueden hacerlo pueden hacer un maquillaje bien simplecito Y pues ahora voy a estar enseñándoles como es que hice mi maquillaje para Halloween Pues bueno me compre estos lentes de contacto y estos stickers que compre en la tienda del dólar Aquí en Japón Dyson y la verdad se me hizo muy muy fácil para sacarnos de apuro y no sé maquillaje algo así rápido Así que pues bueno estos stickers son bien fácil para ponerlo en la tienda del dólar La verdad me gustó mucho porque miren así nomás he podido dejarlo en el maquillaje Pero bueno dije bueno ya saben chicas que antes de maquillar tenemos que hidratar muy bien nuestra piel Así que yo estoy utilizando este aceite de la mar Y ahora voy a estar aplicando estas bases ya que no tengo una base que sea para mi piel Ahora voy a estar sellando todo mi rostro con este poco Ahora voy a terminar de hacer mis ojos porque la parte inferior de mis ojos no lo había hecho Una vez ya listo nuestro rostro vamos a empezar a maquillar la herida Bueno voy a estar maquillando esa parte de mi rostro para que se vea así medio tineroso Así que vamos a ir poniendo todo alrededor de la herida que pusimos Vamos a ir poniendo colorcito Yo utilicé un color vino y negro lo mezclé con rojo y pues bueno Y lo fui aplicando de esta forma Y así vamos a aplicar todo alrededor de la herida Ahora también voy a estar maquillando ahí esa parte de ahí en las ojeras Bueno chicas también quería maquillar en la parte ahí adentro de las heridas Pero no se podía Bueno yo creo que es por el plástico que estaba ahí No podía así que bueno ya lo dejé así y pues bueno seguí maquillando Bueno chicas aquí ya la otra parte de mi rostro le puse pestañas y pues también iluminador E hice un poquito de contorno y también puse este labial que me súper encantó Me cayó a pelo este labial que lo tenía guardadito Y pues bueno chicas para que el maquillaje se vea más así como un poquito más real Entonces también había comprado en el tienda de Lola había comprado esta sangre Y pues con un algodoncito pues lo fui poniendo un poquito ahí donde maquillé Ahora también voy a poner sangrecita ahí en el cuello Y después luego lo voy a maquillar Bueno así se vería Y pues bueno para darle más así para que se vea así como que más real así Decidí ponerle sangre así de esta forma y pues de verdad me gustó como quedó Esto sería todo yo creo que esta es una buena opción cuando no tienes nada que hacerte para Halloween Y te saca de apuros y pues bueno solamente te haces un maquillaje súper fácil Y con esto pues ya no Bueno esto sería todo Espero les haya gustado Regálame un like si te gustó Y suscríbete a mi canal Y suscríbete a mi canal Y suscríbete a mi canal Y suscríbete a mi canal